La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Porque merecía una moza Junto a la Iglesia Yo era nueve ¡Ay amor, amor! ¡Ay amor, amor! ¡Ay amor, amor! ¡Ay amor, amor! ¡Ay amor, amor!